Vamos a bailar, esto nos dice, vida mía, vamos a ver Ricky, cada la banda, un estreno a cargo de esta agrupación que está sonando con bastante fuerza y que próximamente estará realizando su gira por la Unión Americana, sí señor, y su gira por diferentes lugares de, sí señor, de la República Mexicana. Un éxito en Oaxaca, un éxito en Puebla, Tlaxcala, un éxito en todo el Estado de México, con ustedes, cuerdas. Lo mejor de la música peruana al estilo de... ¡Vámonos a bailar! ¡Ahora! ¡Échale! ¡Ahí está bailando la Vanessa! ¡Ah! ¡Aza para Zonky Luz! ¡Aza para Laura y Mari! ¡Qué emocionamos! ¡Sí! Doble C! ¡Y agradeceros! Para Chizunzo, José Garcina, Sorperaio, Chilaca, Sortuga, la banda de Tequi Ay vida, ay vida mía, toma mi corazón, toma mi corazón Ay vida mía, dame, dame tu amor, arráncame Y la güerita americaniza, pero dame tu calor Baby, please baby, please baby, para mi corazón, take my hand Alza para mi, eso soy yo, de parte del borrego Ay mi corazón Súbele pareja Y las pizzas El Gordito Alza para las mingas locas, desde Tepeapulco, con mucho, mucho Súbele ¿Por qué no me quieres? Si yo, 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 yo te quiero Si yo, 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 yo te quiero Si yo, yo, yo te amo Alza para el ingeniero Lápiz Mi vida, mi vida mía, que lindo mueve su iluminación Que lindo mueve su iluminación, eh Dame tu amor, tu corazón Ay vida, ay vida Dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Arráncame Y ayer, dame tu calor Arrancame el alba Y ayer, Salabanesa Ven dame tu calor Please, baby, para mi corazón, mi corazón Para toda banda de Guadalán, Charizard, Cachorro Sier Con las cuerdas de Venezuela ¡Patroncito! ¡Que suene, suene! ¡Que suene! ¡Súbele! 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 ¡Viva mi vida! ¡Puma mi corazón! No te traigo flores porque estaba cerrado Te traigo este saludo porque es lo más sagrado Para Andrés y Dulce Arránchame el alba, pero dame tu calor Sí, 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 toma mi corazón, mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Por qué no me quieres, si yo, yo te quiero? ¿Por qué no me amas, si yo, yo te amo? Tu vida, tu vida mía, ay vida mía, ay corazón Tu vida, tu vida mía, dame, dame tu amor Y dame tu amor, el alba, pero dame tu calor ¿Por qué no me amas, si yo, yo te amo? ¿Por qué no me amas, si yo, yo te amo? ¿Por qué no me amas, si yo, yo te amo? ¿Quién es fuerte?